¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Se confirmó que dieron pavos por esto. Toda esta lista era música de sala que pasó a convertirse en temas de improvisación. Temas de sala eran estos, los que escuchamos básicamente en el fondo del juego. Los temas de improvisación son básicamente para usar el nuevo modo Fortnite Festival que llega el 9 de diciembre. Lo dicho, música de sala pasó a convertirse en esto. En mi caso, en mi taquilla solo tenía uno de los que se convirtió en esto, pero hay gente que yo iba a tener hasta 5, 6 o 7. Yo recibí 200 pavos, pero la gente que tenía más recibió hasta 1200, 1400 pavos. Y otro de los motivos por el que dieron pavos era este error. Había un problema que impedía comprar más de 25 niveles a la vez. Habían comentado que aplicarían un descuento para los primeros 25 niveles y reembolsarían la diferencia en un futuro próximo. Y bueno, acaban de comentar que eso ya pasó. Y si mucha gente ya recibió estos pavos, he visto que hasta 1900 pavos. No sé si variará dependiendo la cuenta. Imagino que no, esta debe ser la cantidad para todos los que sufrieron este error. Se lanzó un nuevo paquete de salvar el mundo. Este solo trae el acceso a salvar el mundo y desafíos para conseguir 1000 pavos. Comprando esto no vas a poder conseguir pavos ya sea completando alertas de misión en los mapas, defensas de escudos y demás. Bueno, este ni ninguno. Los paquetes que se venden hace 3 años ya no son de fundador. Desde el 2020 que se dejaron de vender esos de manera oficial. Ya sea en la propia tienda de Fortnite, en la store de Epic, en la store de Play, en la store de Xbox. O sea, hace 3 años que ya no. Y tiene pinta de que no van a volver nunca. A tener en cuenta que este paquete se va el 13 de diciembre. 13 de diciembre a las 7 PMT. Acá en Argentina sería el miércoles 13 de diciembre a las 9 de la noche. Tranquilos que un paquete de salvar el mundo con cosméticos, o sea Skin, Pico, Mochila, además del acceso a desafíos con pavos, también va a salir durante esta temporada. Imagino que va a salir en 9 días cuando se vaya este paquete que acaba de salir. Estos eran los datos que teníamos, el paquete de salvar el mundo que incluye cosméticos. Imagino que van a seguir siendo estos una vez que salga. Skin de Dara, su mochila y un pico. Recuerden que en teoría el paquete de repartidor robótico se va el 6 de diciembre. Se lanzó el trailer de The Weeknd por Fortnite. Esta colaboración del artista que termina llegando a Fortnite Festival. El modo Fortnite Festival recordemos que sale el 9 de diciembre en Fortnite. Y este modo va a contar con un pase de temporada. El pase de esta temporada trae todo lo de The Weeknd. Como comentan, este pase de temporada va a contar con dos caminos. Uno con recompensas gratis y otro camino de pago que cuentan también con recompensas de pago. Entre las recompensas del camino pago está la skin de The Weeknd. Dicho sea de paso, en el trailer se dejaron ver algunos estilos del skin. También comentan que en la tienda se van a vender cosméticos relacionados a este modo Fortnite Festival. En teoría esto que vemos en la imagen se va a vender en la tienda. Comentan que se viene un nuevo modo de tiempo limitado, envíelo a Express. En este modo los círculos de la tormenta se van a cerrar más rápido. Y lo que se puede usar en este modo básicamente es contenido lanzable. Ya sea granadas, bombas fétidas, bombas buggy, fuerte portátil, etc. En fin, diría que de momento eso es todo por ahora.